Asignación de pensiones a dirigentes del PRM Y Mariette estaba comentando sobre los procesos para que una persona sea pensionada de manera legítima Sí, que dentro de la ley, lo que se contemple en la administración pública Para que se pensione una persona que es estar dentro del rango de edad de los 65 años Y también tener de manera ininterrumpida dentro de la administración pública 20 años laborando Entonces también le estaba comentando a nuestra audiencia y televidencia Que para lograr, vamos a decir, estos beneficios Que es un derecho fundamental, el trabajo digno dentro de nuestra constitución Pues la persona, salvo a cuestiones de salud que le impidan laborar Y bien justificada, entonces se le otorga una licencia con disfrute de sueldo O si está cerca a cumplir la edad ya estipulada que acabamos de mencionar Los 65 años de edad o cercano a llegar al punto de 20 años de trabajo ininterrumpido Aunque no tenga los 65 años Entonces se le hace ese tema especial de una licencia con disfrute de sueldo Ahora bien, lo que yo no entiendo es esta denuncia realizada por el Partido de la Liberación Dominicana Especialmente por el señor Dante Porque, porque para hacerla me gustaría tener un poco más de evidencia Porque esto es un juicio de valor muy grande Porque una botella de por vida a un partido que todavía no tiene dos años de gobierno Sabemos que tiene demasiados escándalos de corrupción Pero esto sería el colmo de los colmos para mí en particular Es que, mira, Mariette, sabemos que siempre que un partido está en la oposición Y luego del PLD haber estado en el poder 20 años Muchas cosas van a salpicar, muchos van a patalear Uno no dice que no sea así, pero tampoco podemos afirmarlo Porque no tenemos las evidencias, no tenemos las pruebas Pero si esto es cierto, eso es algo delicado Porque sabemos y podemos recordar Que en la gestión del PRD Cuando Hipólito fue presidente de la República Saltaban muchos temas a relucir Y se decían de muchas irregularidades E incluso sobre ese tema de pensiones que se le dieron a personas Que no estaban, ni siquiera trabajaban O que no estaban listas para ser pensionados Pero aún así se le otorgaron Con esto lo que sí me preocupa es De que el PRM, que siquiera Primero es un partido nuevo Por decir, prácticamente Es un partido nuevo Y apenas va a cumplir dos años En el poder Y que ya hayan saltado Tantas cosas, tantos casos Tantas acusaciones Pero que ninguno se están Investigando Porque al PRM no se le está haciendo Ninguna investigación Eso deja mucho que pensar Mariette Y yo espero que estas acusaciones De José Dantes Sean mentiras Bueno, mira Hay un tema Dicen lo siguiente Porque seguí investigando Y esta noticia Lleva dos días ya En la palestra Nacional A través de unas declaraciones Que él hizo por una Emisora radial Obviamente nacional Él denunció lo siguiente Hacemos de conocimiento Público Que lo que está haciendo El gobierno Con la gente Del PRM Que no ha podido Nombrar En cualquier institución Es Que les están Dando pensión Por decreto Precisó el dirigente Pelideísta Hay varias provincias Donde la dirigencia Completa del PRM Si pasan De los 50 años De edad Le están Dando pensiones Entre 20 De 30 40 Y hasta 50 mil Pesos Así es Señores Pero 50 mil Bueno Primero vamos a poner En contexto No es que 50 mil Pesos sea mucho dinero Pero 50 mil Pesos para alguien Que no lo ha trabajado Pero si le dan 1500 para subsidiar A los pobres ¿Por qué no pueden Darle Bueno Lo que pasa es ¿Por qué darle 50 y 20 y 30 A los compañeritos? Tú escuchas Una expresión Que dice Según el maco El apedrá O tú He escuchado Una expresión Que dice Que Déjame ver Como este asunto De que Nada más Al apulado Como el as Como el El as El asa No me acuerdo Como es Como se llama Ese El asa Esa cosa Que usan En los campos Para arar la tierra Bueno Que nada más Al apulado Puede que sea así Marietta Y que es bueno Al apulado Pero ese lado No es del pueblo Se le dicen Rastrillo A eso Rastrillo Exacto Esa misma Rastra La tierra Yo me